Y cuando miraba a una persona que estaba en prisión o que arrestaban a alguien, yo sentía y decía, se lo merece. Y si tú tienes a alguien al que no miras o no has visto por puro rencor o lo que sea, es la oportunidad de que vayas, le busques, le abraces, le pidas perdón y que disfrutes de la libertad que el Señor te da afuera y que disfrutes las bendiciones que Dios te da también. Porque muchos no lo pueden hacer. Y es una bendición venir con los que menos la sociedad desea a veces servir, ¿verdad? Le pregunté, ¿cuándo te vas? Y me dijo, dentro de un año y tantos meses, dice, sabe que Dios es bueno, me perdonó 10 años. A veces en lo personal siento que es más bendición para mí que tal vez para ellos. Oren. Si a ustedes les gusta orar, pongan a todos los presos aquí en oración. ¿Por qué? Porque era una persona que no pensaba yo en eso. Era una persona que yo solamente pensaba en mí, egocéntrico. Una persona egoísta. Una persona que solamente pensaba en mi propio bien. Dios me les bendiga a mis grandes amigos aquí en un momento con el pastor Pedro Rivera Jr. y pastora Ramona Rivera y también mi madre que está allá atrás. Ahorita les explico por qué está ella atrás. Pero sabe qué? Déjenles digo una cosa. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor y no nada más oidores. Hoy tuvimos la gran experiencia de poder estar en una prisión de la ciudad de Ensenada, Baja California. Nos permitieron estar con las mujeres primero. Nos llamó la atención que a ellas nos permitieron entrar a nosotros y a ellas las dejaron encerradas. Ellas no pudieron salir de sus, ¿cómo se dice? De sus células. De sus celdas. De sus celdas. Pero no las permitieron salir. Pero ellas estaban de todas maneras escuchando a todos los que les llevamos. Y fue una gran experiencia para mí hacer un concierto, llevar la palabra del Señor con estas preciosas personas acompañándonos. Mi esposa acompañándonos. Mi mamá también nos acompañó. Y nuestra hermana Magali. Ajá. Nuestra hermana Magali y nuestra hermana Valesca. Sí, hermana Valesca, usted ya había venido, ¿verdad? Sí, una vez. ¿Qué fue la experiencia que ustedes tuvieron hoy? Porque después de las mujeres nos permitieron ir con los varones. Y a ellos sí les dejaron estar 50 varones aparte, 50 varones que salieron de la celda y estar en un cuarto como en un tipo de concierto. Pero ellos sí pudieron estar. Entonces ahora dígame, ¿cuál fue tu experiencia, babe, de poder estar allí en este momento de servir al Señor? Donde dice la palabra del Señor que no nada más hay que ser oidores, sino hacedores. Y la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo les dijo a los de la izquierda, por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, ¿en qué? En visitarlos en el hospital, taparlos, darle de comer o aún visitar a los apresos. Eso Dios todavía nos manda a nosotros hacer, visitar a los presos, ¿no? Entonces, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia? Hermoso, servir a Dios, obedecerle. Dios abre las puertas. Uno no lo escogimos nosotros. Se nos hizo la invitación y estuvo en nosotros obedecer. La necesidad está aquí y Dios nos usó como instrumentos este día para traer bendición. Yo creo que más que nada bendición espiritual. Les trajimos, nuestra iglesia pudo enviar, les trajimos chanclas a las mujeres, a los hombres de ingenio. Pero creo que lo más hermoso que Dios nos permitió traer fue su mensaje. De dejarles saber que los ama y nosotros también estamos aquí porque los amamos. Y es una bendición venir con los que menos la sociedad desea a veces servir, ¿verdad? Nosotros, Dios nos ha puesto eso en nuestro corazón, de amarlos y orar por ellos. Y pues es un honor servir a Dios primeramente y a sus hijos también. Amén. Y fíjese que dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, me lo hiciste a mí. No dice que hay que solamente visitarlos porque se merecen ser visitados. Nadie, ninguno, ni nosotros nos merecemos nosotros la gracia o la misericordia del Señor. Pero cuando nosotros lo hacemos para ellos que los vamos a visitar, ¿se lo merezcan o no se lo merezcan? Nosotros, el Señor dice, ustedes visítenlos. Amén. ¿Por qué? Porque ellos necesitan amor. Mi madre, ¿usted qué experimentó? Con las mujeres que ya habíamos venido antes, ¿verdad? Y son bien lindas, también sirven al Señor. Me dijo una señora, pero ellas ya están tirando ya las muchachas, yo creo. Le pregunté, ¿cuándo te vas? Y me dijo, dentro de un año y tantos meses. Dice, ¿sabe que Dios es bueno? Me perdonó 10 años. ¡Oh, qué bello! Dice, dice, de irme en 10 años, pero el Señor me perdonó. Entonces, me tocó el corazón y dije, qué bueno, qué bueno. Pero los hombres, los varones, se ve que necesitan mucho del Señor. Y lo que más me impacta es que dice que son 700 hombres que nadie los visita, que nadie les da nada, que no tienen nada. Pues, entonces, hay que hacer algo por esos varones a pedirles, a pedir ayuda o algo. Porque sí, en realidad, sí necesitan y se ven muy necesitados de Dios, pero se ven muy felices, muy contentos de alabar al Señor. Los iban, menos los 50 que estaban ahí. Y estaban muy felices, se les ve el gozo. Aunque se parece que son muy duros algunos, ¿verdad? Pero no, muchos estaban alabando al Señor con mucho amor. Amén. Los invito a que, si necesitamos una ayuda para los presos, nos ayuden. Nos ayuden porque sí se va a necesitar. ¿Qué van a necesitar? ¿Qué dijeron? ¿Qué van a necesitar? Lo vamos a pedir para diciembre. Nos pidió Nora si podíamos participar en comprarles suet, sudadera. Bueno, se los compran aquí en Ensenada, ¿verdad? Pero nosotros lo que quieren es donaciones monetarias. Es que después, lo que pasa es que cuando pasamos nosotros de allá para acá, muchas veces nos toca la luz roja y tenemos que pasar a aduana y a veces se ponen bien tremendos y preferible mejor una ofrenda, ¿verdad? Que digan, yo puedo mandarles unos tres pares de tenis. Entonces eso tomaría, no sé cuánto tomaría. Si puede ser cinco dólares, diez dólares, veinte dólares. Nosotros les vamos a informar ya más adelante. ¿Por qué? Porque queremos que todo sea justo y todo el dinero que se recoja se le va a mandar a los ministerios que están aquí en Ensenada para llevarles a estos 700. Y yo creo que todo se puede en un pueblo unido. Hay compañías, compañías que nos pueden donar también. Sí, también hay compañías que quieran donar tenis y darles zapatos a estas personas aquí. Aunque no se lo merezcan, pero la gracia. Y le dice, llévenlos. Así es que, hermana Magali, ¿y usted qué sintió? Usted ya lleva unas cuantas veces, ¿no? Sí, yo he venido en varias ocasiones, gracias a Dios. Lo que pude experimentar, bueno, cada vez lo siento es que a veces nosotros nos quejamos. Nos empezamos afuera de situaciones que pasan con nuestras vidas. Pero es más triste la situación de estas personas que están encerradas, que no tienen la libertad para poder ver y abrazar a sus familiares. Ellos, algunos, ya se les han muerto sus familias y no han tenido la oportunidad de despedirse de ellos. Y si tú tienes a alguien al que no miras o no has visto por puro rencor o lo que sea, es la oportunidad de que vayas, le busques, le abraces, le pidas perdón y que disfrutes de la libertad que el Señor te da afuera y que disfrutes las bendiciones que Dios te da también. Amén. Porque muchos no lo pueden hacer. Wow. Yo creo que escuché a Valesca hablando ahí con los varones que muchas veces podemos estar libres allá afuera, pero en sí prisioneros dentro de nuestros corazones. Exacto. ¿Verdad? Entonces, hermana Valesca, usted es la más joven aquí. Todos los demás ya somos antiguos, pero usted es la más joven. Somos clásicos, pero digan usted qué sintió, qué experimentó, le gustó. Yo creo que usted en su corazón le gusta hacer y servir así al Señor y servir al prójimo, ¿verdad? Sí, sí, es siempre una bendición y siento de que es, a veces en lo personal siento que es más bendición para mí que tal vez para ellos, porque es algo donde me ayuda a mí a mantener esa misericordia, esa gracia de saber de que hay hermanos en Cristo en las cárceles también y que la oración es poderosa, de que muchas veces nos podemos arrodillar y no sabemos ni siquiera qué pedir y nada más queremos terminarlo en cinco minutos. Pero al saber de que hay miles o setecientos de que no los vienen a visitar, me acuerdo al Señor de que tengo que orar por esos setecientos, por esas mujeres que están aquí, por esas ciento doce mujeres que están aquí. Y el Señor me hace ir más allá donde, en otros países, donde los hermanos están sufriendo persecución. Pero si el Señor nos trajo aquí es para avivar ese fuego, ese don que hay en cada uno de nosotros y ese amor hacia las almas. No olvidar de que todos nosotros, así como compartí con los varones en eso, de que andamos afuera y podemos ser encarcelados y a veces tenemos encarcelado ese amor que Dios derramó por nosotros si no lo demostramos a las otras personas. Nos invitamos a apoyar o ir a... Nos hacemos ciego a la realidad que hay afuera y que hay en muchos de estos lugares. Creemos que sí, las personas se lo merecen. Sí, existe justicia y sí, se tiene que pagar ciertas cosas, pero el Señor aún así tiene amor y misericordia para con ellos. Y es algo que el Señor nos manda. Me encanta a mí como el Señor nos puso ese mandato de ir a visitar a los que están en las cárceles. Y creo que es para acordarnos a nosotros mismos de ese amor, de esa gracia y de esa misericordia que Él tuvo primeramente con cada uno de nosotros y que de esa manera nosotros podamos llevarlo a esas personas también y alcanzarlas, hacer esa extensión del amor, la gracia y la misericordia de Dios para con ellos. Y pues en resumen, es una bendición, es una bendición y mi corazón siempre se llena de eso y le pido al Señor que no permita que nunca su amor y el corazón y el fuego que ha puesto en mí de eso y le pido al Señor que no permita que nunca su amor y el corazón y el fuego que ha puesto en mí que nunca se deje de avivar, sino que se mantenga fuerte y que pueda ser con lo poco que tengo que el Señor me permita hacer esa extensión en los lugares que me lleve. Y gracias por el privilegio y por la oportunidad de venir el día de hoy. Y yo, como le dije a los varones ahí, yo y también a las mujeres, yo nunca me hubiera imaginado algún día estar en las prisiones sirviendo de esta manera, trayendo canto y la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque era una persona que no pensaba yo en eso, era una persona que yo solamente pensaba en mí, egocéntrico, una persona egoísta, una persona que solamente pensaba en mi propio bien. Y cuando miraba a una persona que estaba en prisión o que arrestaban a alguien, yo sentía y decía, se lo merece. Pero ahora ya no, ahora hay ese amor, esa misericordia de Dios en mi corazón que antes no había. Entonces, nos hace mirar mucho más profundo en nuestras vidas y darle gracias al Señor y saber. Y yo sé que Dios me hizo a mí para yo ser libre. Yo no pudiera estar en una prisión. Y por eso yo trato de seguir todas las leyes y no romper las leyes que me vayan a meter a mí en una cárcel o algo así. ¿Por qué? Porque Dios me hizo a mí para ser libre. Y entonces es el mensaje que yo traigo para ellos. Dios también los hizo a ellos para ser libres. Y si han cometido sus errores, Dios los puede perdonar y aún puede ser un milagro y sacarlos de allí. Yo he escuchado y mi esposa y yo hemos escuchado de hombres que le hemos ido a predicar y ahora están fuera cuando tenían una condena de vida, de por vida, de estar en la cárcel por vida y Dios abrió las puertas. Dios les... Y es verdad, babe, que Dios les abrió las puertas. Están fuera ahora sirviendo al Señor. Y es un privilegio. Pero él hizo lo que... Yo creo, me imagino, lo que Dios le mandó a hacer a la mujer samaritana, babe, le perdonó. Y le dijo, ve y no peques más porque nos testificaba que ahora es pastor y está sirviendo. Y casado está. Y casado. Dios es misericordioso y Él nos perdona y nos pone a servirle. Amén. Pues sí, yo les doy gracias a ustedes por comunicarse con la hermana Nora y por decir, ¿sabe qué? Sí, vamos a ir. Vamos a Jorge... Al Ministerio Libres en Cristo. Jorge García, Ministerio Libres en Cristo. Que hace estos eventos y entramos a las prisiones a predicar la palabra del Señor. Gracias por el corazón de cada uno de ustedes. Hermana Valesca, mi madre, hermana Magali. Yo sé que tomaron mucho tiempo ustedes sus trabajos. Hermana Valesca, que tuvo que pedir permiso para que le dieran la fecha y todo. Y sí, la dejaron. Gloria al Señor. O terminó su trabajo de dos, tres días antes para, de tres días del futuro para poder estar aquí con nosotros. Quería agregar que cuando nosotros en la casa nos quejamos y decimos, ay, no quepo en este cuarto, no, chiquito. Y eres nomás tú. Entonces, metes muebles y hay andas que no cabes. Si vieran ustedes el cuartito, nomás que no nos dejan tomar video. Dijeron de tres por cuatro. Están hablando de... De tres por cuatro. ¿Tres camas o cuántas camas? No, de tres por cuatro. De tres metros por cuatro. Tres metros por cuatro, ok. Eso, sí. Ajá. Está allí con las puertas abiertas. Sí, no hay privacidad. No hay privacidad. Ahí te bañas enfrente del otro. Si te gusta que te vean o no te vean, te aguantas. Wow. Es triste, ¿verdad? Es triste. Pero bueno, dicen que de las pruebas aprendemos. Hay que valorizar lo que tenemos. Amén. ¿Verdad? Gracias. Una vez más, que Dios me les bendiga grandemente. Y si usted quiere ser parte aquí de este ministerio y Dios toca su corazón. A lo mejor usted no puede venir a las prisiones, pero usted quiere ser parte. A lo mejor usted puede enviar una ofrenda especial aquí al ministerio de la iglesia Primer Amor y pónganlo ustedes allí. Este va para las prisiones, para comprarles tenis, para comprarles camisetas gris que necesitan tener porque ya viene el frío, necesitan cobijas, necesitan toallas, esos 700 que nadie los visita. ¡Verdad! 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 ¡Viva! 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 Así entonces aquí es la prisión a la cual hemos llegado. Si yo era taxista aquí en Tijuana antes. ¿Cómo no voy a pasar yo? Entonces aquí ese es el lugar. El cespe de aquí de Ensenada. Entonces hay muchas personas aquí. ¿1,000 qué? ¿1,300? ¿1,800? ¿Algo así? 1,330 yo creo que había dicho. Pero mucho más hombres que mujeres. 112 mujeres hay aquí pero los demás son varones. Pues aquí es y aquí es donde tuvimos esta experiencia tremenda. Hay que bendecirlos. Adorando, oren. Si a usted les gusta orar pongan a todos los presos de aquí en oración. Y los comandantes también también. Los que nos ayuden. Que Dios les bendiga grandemente. Les queremos mucho. Soy human. Soy human. Puedo. Cualo tiempo orar struggles. Por�o. Por que nos llevamos la weerga todavía. Gracias.